¿Quieres que la brujería no pueda hacerte daño? Polvo casero bloquea brujería. ¿Sabías que existe un polvo fácil de preparar, muy casero y muy poderoso para bloquear la brujería? Aquí te lo muestro. Mi gente bella seguramente han escuchado de las limpiezas energéticas con huevo o las famosas limpias con huevo. Pues la cáscara de este es muy protectora contra el mal, contra la brujería, contra cualquier trabajo. Todos tenemos huevos en nuestro hogar, todos usamos huevo diariamente, creería yo. Y es esa cáscara la que siempre tiramos, la que hoy vamos a estar utilizando. Después de esto no vas a volver a tirar la cáscara. Aquí como pueden notar tengo cáscara de huevo blanco, no importa el color del huevo, no importa si es colorado o si es blanco el que ustedes utilicen. Aquí lo importante es la cáscara que es la que nos ayuda a protegernos de la brujería. Bueno, pues aquí tengo las cáscaras de cuatro huevos. No importa cuántos huevos o cuánta cáscara sea, es más bien como la cantidad de polvo que tú quieras obtener. No importa si son cuatro, si son tres, seis, los que quieran. Lo que van a hacer es lavar muy bien la cáscara y van a retirar su membrana, que es como esa talita transparente que tiene el huevo o la cáscara por dentro. Bueno, después de lavarlo muy bien, de retirar esa membrana, debemos dejar secar muy bien la cáscara. Vamos a dejar que estas cáscaras se sequen por completo. Las ponen así de esta manera, separaditas, sobre una bolsa, una tabla, lo que ustedes tengan. Si pueden dejarlas bajo el sol, mucho mejor, se van a secar más rápido. Si no, simplemente las dejan así solitas para que se sequen mojadas, no nos sirven. Ahora sí, ya luego de que se hayan secado por completo, yo acá tengo un mortero. Vamos a triturarlas, vamos a hacer ese polvo. Si ustedes no tienen un mortero, no importa lo que tengan, por ejemplo, una piedrita, lo pueden hacer con una piedra, o con lo que tengan que puedan triturar esta cáscara. Entonces, con nuestras propias manitas, vamos partiendo un poquito para no meterlos ahí como entero. Y ahí sí, vamos a empezar pues a triturar, ¿no? Como les digo, yo acá tengo este mortero, pero si ustedes no tienen, no pasa nada. Lo pueden hacer con una piedra, si es que tienen, o con lo que sea que puedan como ir triturando. Y es ahí donde vamos a sacar nuestro polvito. Es muy fácil, la verdad es que la cáscara se presta bastante para triturar de manera sencilla, no es complicado, no se van a tardar absolutamente nada. Simplemente, pues, lo hacen siempre que tengan tiempo libre. Lo he dicho demasiadas veces, hagan todos los rituales y todo lo que deban hacer cuando tengan el tiempo necesario y no como deprisa y hacerlo por hacerlo y ya está. Entonces, van triturando de esta manera. Recuerden que la cáscara pues esté totalmente seca, porque es ese polvo protector seco el que queremos para nuestra protección contra trabajos. Aquí ya tengo mi polvo. Obviamente, si ustedes utilizan huevos colorados, por ejemplo, el color va a ser diferente, pero no cambia absolutamente nada. Su poder protector sigue siendo exactamente el mismo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro polvito? Cuando ya lo tenemos listo, nuestro polvo protector, primero que todo, vamos a consagrarlo. Vamos a darle esa intención. Él, por naturaleza, ya es protector, pero nosotros debemos darle esa intención. Acá voy a terminar de agregar el otro polvito que yo ya había triturado. Como ven, pues, sí me salió bastante porque lo hice con la cáscara de cuatro huevos para que ustedes tengan acá como una referencia. Pero como ya les dije, pueden ser cáscara de uno, dos, tres, seis, diez huevos, lo que ustedes quieran. Y lo mejor es que acá no vamos a gastar nada de más porque el huevo siempre lo tenemos y la cáscara pues siempre la tiramos. Vamos a tomar entonces el polvito en donde ustedes lo tengan en algún recipiente con nuestras manos, lo vamos a cubrir y lo vamos a consagrar de la siguiente manera. Tú, que ya eres protector por naturaleza. Tú, que ahora tienes la orden de proteger mi energía. A ti te agradezco porque a partir de este momento me ayudas a que todo mal sea bloqueado, a que la brujería, a que las envidias o el mal de ojo o cualquier trabajo externo que otra persona me quiera realizar para verme caer o para verme mal, se alejan, no pueden ingresar a mí. Todo lo malo se repele de mi vida. Gracias a ti siempre estoy protegida. Después de consagrar, por favor, no se salten a este paso que es muy importante. ¿Qué es lo que ahora ya vamos a hacer con nuestro polvo protector? Pues tenemos varias opciones, aquí te las voy a dar. Tú puedes utilizar la que más te convenga o la que más te llame la atención o incluso todas juntas. Primero, puedes guardar el polvo en un frasco, en una bolsita de tela, por ejemplo, y lo vas a poner debajo de tu almohada para que te proteja en las noches. ¿Qué es lo que sucede en las noches? En las noches somos mucho más vulnerables, más susceptibles a que nos molesten energías negativas. Tanto si te están realizando trabajos de brujería, es ahí donde las brujas realizan un trabajo en las noches porque estamos durmiendo, porque no somos conscientes, no estamos con nuestros sentidos despiertos en el momento. Entonces es en la noche donde más nos pueden incomodar, donde más daño nos pueden hacer. Por ejemplo, personas que amanecen con moretones, con rasguños o que tienen muchas pesadillas y no solamente por brujería, sino también porque pueden haber por ahí algunos entes descarnados, por ejemplo, o los dichosos fantasmas. Entonces sí es muy importante protegernos de noche. Esa es una de las opciones. Otra de las opciones que puedes utilizar es agregar este polvo a tus baños de limpieza energética, baños de descarga, baños de quita muertos, que de hecho yo acá en el canal pues tengo varios videos de baños que ustedes pueden ir a ver para que sepan cómo realizarlos. Y a esos baños le pueden agregar un poco de este polvo protector. Yo por acá de pronto les voy a estar dejando los videos que ya he subido sobre estos temas para que ustedes puedan ir a ver si quieren y ya tengan una guía. También pueden espolvorear este polvo protector en puertas y ventanas. Es muy importante para proteger el hogar, pero no solo en tu casa. Esto también lo puedes hacer en tu negocio. Si es que tienes un negocio, pues ahí también en puertas y ventanas puedes espolvorear un poquito de este polvo protector. No se tiene que ver, pero él te va a proteger a que no ingrese ninguna energía negativa o persona negativa. Bueno, porque a veces son personas que incluso nosotros conocemos los que nos hacen el mal y nosotros ni idea. Nosotros súper inocentes. Entonces espolvorear en puertas y ventanas está súper bien. También puedes llevarlo siempre contigo como un amuleto de protección, un amuleto protector, como una contra. Puedes llevarlo en tu bolso, en tu cartera, en tu billetera, en una bolsita de tela. Por ejemplo, pues para que no hayan desastres o regueros. Entonces lo ingresas en una bolsita de tela y puedes llevarlo siempre contigo para que te proteja. También puedes usarlo en rituales de limpieza energética. Que vaya la casualidad, pues acá también tengo en el canal varios videos de limpieza energética que ustedes también pueden ir a ver. Pues agregan el polvo a esas limpiezas. Algo que a mí también me gusta hacer mucho cuando tengo tiempo de hacer un buen aseo en el hogar o en el negocio también. Bien, recuerden que todo lo que hacemos en nuestra casa de limpieza, en fin, lo podemos hacer en nuestro negocio si tenemos uno de forma obviamente presencial. Ya si es virtual y trabajamos desde nuestro hogar, pues sería nuestro hogar en nuestra casa. Cuando tengo tiempo me gusta regar este polvo en el piso cuando voy a barrer, pero antes lo riego en el piso, lo dejo unos 10 a 15 minutos para que absorba la energía negativa, pueda tener como esa plenitud de protección. Y luego de ese tiempo barremos, barremos y ya recogemos el polvo y lo botamos y lo tiramos pues a la basura. Cada que ustedes se les termine este polvo pueden hacer el mismo proceso. Si ustedes ven que ya se les está terminando el polvito, pues ya saben, guardan la cáscara de los huevitos que han utilizado, la lavan, la dejan secar muy bien. Y es el mismo procedimiento. Importante siempre la consagración, por favor. Lo consagran y lo pueden utilizar, como les digo. Pueden utilizarlo en algunas de estas opciones que ya les di o en absolutamente todas. No pasa nada. Quería comunicarles antes de despedirme que nuevamente estoy retomando los trabajos, los rituales. En este momento ustedes pueden escribir a este número de WhatsApp para adquirir lectura de tarot, lectura del oráculo de los ángeles celestiales, la guía de limpieza energética o rituales como los que estoy ofreciendo en este momento, que son Abre Caminos, Ritual de Limpieza Energética, Quita Brujería, que ese está genial porque aparte también tenemos un estudio de los centros energéticos más conocido como los chakras. Entonces ahí también en la limpieza vemos qué chakras tienes desalineados, bloqueados, cómo podemos hacer para mejorarlos, en qué te están afectando. Es un estudio energético muy profundo. Es una limpieza muy profunda para quitarte todo lo malo. Y aparte de los rituales, al final también les doy unos consejos que ustedes deben tener en cuenta en sus vidas cotidianas a base de cada ritual. También ritual de protección energética, ritual de corte de lazos con otra persona. Volví a retomar los rituales porque solamente estaba realizando lecturas de tarot y muchas personas en realidad me estaban pidiendo rituales, personas con las que ya había trabajado en rituales pasados. Y bueno, pues les quedó gustando. Entonces nuevamente retomamos, tal vez por algún tiempo limitado. Entonces ya saben, a este número de WhatsApp pueden escribir. No siendo más, me despido y nos vemos en otro video.